Hola a todos, bienvenidos a Master Spanish. Esto es un curso completo step by step de español. Y hoy estamos iniciando la unidad 4, ejercicio 7. Por favor, si no vieron las clases anteriores, los invito a ir a la playlist. Estamos haciendo el libro Aula Internacional 5, ejercicio 7 de la unidad 4 o Aula Internacional 6. Son exactamente iguales. Es nivel B2. Para conversación y practicar, por favor, los invito a visitar masterspanishacademy.com y descargar el PDF para hacer los materiales y a seguir mi nuevo canal de YouTube Audio Spanish para videos de audios todos los miércoles. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Leer un artículo sobre el peligro que supone para el medio ambiente el consumo de carne y comentarlo. Adquirir algunos recursos de cohesión textual para sustituir o hacer referencia a lo dicho en un texto. Sí, esto es muy importante. Vamos a comenzar con la lectura del texto. Amenaza para el medio ambiente. ¿Por qué crees que la ganadería puede ser una amenaza para el medio ambiente? Ganadería es el consumo de carne. Lee el texto de la página siguiente y responde. ¿Por qué la ganadería es una amenaza para el medio ambiente según el artículo? ¿Qué soluciones propone el texto? ¿Qué otras se te ocurren para ese problema? ¿Conoces vegetarianos que lo son por ese motivo? ¿Qué piensas sobre este asunto? ¿Te convence lo que dice el artículo? ¿Harías lo que propone? Vamos a comenzar a leer. Una amenaza para el medio ambiente. ¿Sabíais que un bistec de 170 gramos consume 16 veces más energía de combustibles fósiles que un plato de verduras y cereales? Parece increíble, pero es así. Y es que la ganadería contamina. Contaminar es pollute. Así lo afirma un informe de la FAO, según el cual el sector ganadero contamina un 18% más que el del transporte. El citado informe es el resultado de un estudio en el que las emisiones generadas en cada paso de la cadena de producción cárnica, la fabricación de piensos, la cría animal, la preparación de productos animales y el transporte de dichos productos. Y resulta que esta actividad económica genera el 65% del óxido nitroso de origen humano, que ayuda al calentamiento global del planeta. Gran parte de ese gas proviene del estiércol y produce el 64% del amoníaco que contribuye a la lluvia ácida. La crianza de animales provoca problemas medioambientales graves. Aparte del calentamiento global, tiene efectos negativos sobre la tierra, ya que más de 30% de su superficie está destinada a pastizales y se prevé que esa cifra aumente. De hecho, esa es una de las principales causas de la deforestación. El 7% de los bosques de América Latina ha desaparecido en los últimos años para destinar las tierras al pasto. Pasto es grass, ¿sí? Además, en las zonas más áridas, esas tierras destinadas al pasto a menudo están degradadas. Todo eso pone en peligro la biodiversidad, ya que un gran número de especies silvestres propias de las tierras ahora destinadas a pastizales ha desaparecido. Lo mismo ocurre en los ecosistemas marinos, cuya biodiversidad está en peligro debido en gran parte a la contaminación por fósforo nitrógeno que produce la ganadería. Y es que, según la FAO, las actividades pecuarias también contaminan el agua destinada a la producción de pienso y al ganado. ¿Qué podemos hacer en tales circunstancias? La FAO advierte del gran peligro que esto supone para el medio ambiente y sugiere algunas medidas para solucionar el problema. Pero muchas de ellas dependen de decisiones políticas en las que poco podemos intervenir. Sin embargo, sí podemos reducir el consumo de carne e incluso eliminar la carne de nuestra dieta. En este momento en el que la FAO prevé que la producción mundial de carne se duplicará desde los 229 millones de toneladas en 2050, el vegetarianismo se convierte en una medida necesaria para proteger el planeta. ¿Sí? Vamos entonces a hacer la comprensión del texto y responder las preguntas iniciales. Estas, ¿sí? Pueden volver a leer el texto. Yo les voy a mostrar respuestas sugeridas. ¿Por qué la ganadería es una amenaza? Porque la ganadería contamina un 18% más que el transporte, genera el 65% del óxido nitrógeno, nitroso, perdón, de origen humano, que ayuda al calentamiento global del planeta, produce el 64% del amoníaco, que contribuye a la lluvia ácida y también es una de las principales causas de la deforestación, entre otros problemas. ¿Qué soluciones propone el texto? Podemos reducir el consumo de carne, incluso eliminar la carne de nuestra dieta y hacernos vegetarianos. Vamos a analizar la gramática. ¿Sí? ¿Dónde estamos acá? Análisis de gramática. Las palabras marcadas en rojo, no en negrita, en rojo, sirven para retomar partes del discurso ya mencionadas o para no repetir palabras que ya se han dicho anteriormente. ¿Cuáles son sinónimos de otras palabras que aparecen anteriormente en el texto? ¿A qué palabras equivalen en cada caso? ¿Cuáles sirven para señalar que el sustantivo que las sigue se refiere a algo que ya ha citado anteriormente? ¿Y qué otros recursos gramaticales aparecen para referirse a cosas citadas anteriormente? Acá volvemos al texto y analizamos las palabras en rojo. Les recomiendo descargar el texto, el PDF. Yo les voy a mostrar las respuestas acá. Esta actividad económica, la producción cárnica, ese gas, óxido nitroso, la crianza de animales, la ganadería, pastizales, pasto, actividades pecuarias, actividades ganaderas, el problema, la contaminación. Entonces, esa es la número uno. ¿Cuáles son los sinónimos de otras palabras? Estos son los sinónimos, actividad económica, producción cárnica, etc. Después, la 2 dice, ¿Cuáles sirven para señalar que el sustantivo que las sigue se refiere a algo que ya ha sido citado? El citado informe, dichos, se refiere a productos. Esta se refiere a actividad económica. Ese se refiere a el gas. Y tales se refiere a circunstancias. Y por último, dice, ¿Qué otros recursos gramaticales aparecen para referirse a cosas citadas anteriormente? Pronombres relativos, el cual o cuya. Supresión del sustantivo, por ejemplo, el del, en vez de decir el del transporte. Pronombres posesivos, su. Pronombres demostrativos, esa, todo eso, esto. Y otros, por ejemplo, lo mismo, muchas de ellas. Vamos a analizar un poquito mejor la cohesión de textos. Vamos a ver primero los recursos léxicos. En muchos textos es necesario retomar partes del discurso ya mencionadas. Y en numerosas ocasiones no queremos repetir con las mismas palabras aquello que ya hemos dicho. Para ello podemos usar varios recursos. Podemos usar sinónimos. Por ejemplo, el incendio se propagó rápidamente. Las causas del fuego son aún desconocidas. Entonces usamos fuego como sinónimo de incendio para no repetir incendio, 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 incendio. Nombre. También podemos usar nombres referidos a una categoría a la que pertenece. El nombre citado o a una característica del mismo. Por ejemplo, el accidente destrozó el coche. No obstante, los ocupantes abandonaron el vehículo por su propio pie. Entonces vehículo es un nombre referido a la misma categoría. Hará frío en Madrid. Las temperaturas en la capital no pasarán de los cero grados. Capital es igual a Madrid. Es la capital de España. Frida Kahlo tuvo una vida difícil. La pintora mexicana postrada en una silla de ruedas. Entonces acá, en vez de repetir Frida, 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 decimos la pintora, la pintora mexicana. En textos formales, estos nombres pueden ir acompañados de adjetivos como dicho, dicha, dichos, dichas. O expresiones como el, la, los, las, citado, citadas, citado, citadas. Por ejemplo, Rayuela de Cortázar, es un libro, ¿sí? Es un clásico de la narrativa del siglo XX. Dicha obra es, además, una de las más vendidas. Dicha es that, that play, sí, that, that, that book. Es, además, una de las más vendidas. ¿Cuándo se usan estos recursos? Y usamos dicha femenino porque obra es femenino, ¿sí? ¿Cuándo se usan estos recursos? No es extraño repetir el mismo nombre. Por ejemplo, un informe sobre el estado de la red ferroviaria ha desatado la polémica. En el citado informe se recogen datos que acá estamos repitiendo, ¿sí? Cuando un nombre, circunstancias, casos, condiciones, etcétera, retoma y resume una parte del discurso, dicha anteriormente, es frecuente que vaya acompañado de tal o tales. ¿Vais a ir a la montaña? ¿Sabéis que se prevén fuertes lluvias para este fin de semana? Sí, sí, pero hemos decidido ir igual. En tal caso, sería como decir, en ese caso, ¿sí? Tal es como ese. Llevaos el móvil y baterías de repuesto. Más ejemplos, ¿sí? Las temperaturas seguían subiendo y la humedad era muy baja. En tales circunstancias, un gran incendio podía ser devastador. Tales es acá como decir en esas circunstancias, ¿sí? Estos recursos se pueden aplicar también a frases, a ideas o a fragmentos de lo ya dicho anteriormente. Por ejemplo, las autoridades del país anunciaron que no van a renovar el Tratado Internacional sobre la Pesca de la Ballena. La citada o esta o dicha o tal decisión ya ha provocado diferentes reacciones de la comunidad internacional. Entonces, acá tenemos todos los modos léxicos que podemos usar para no repetir. Y acá están los recursos gramaticales también. Como ya sabes, los pronombres personales átonos se usan para referirse a personas, cosas y frases ya citadas que reaparecen en función de objeto directo o de objeto indirecto. Por ejemplo, estuve con Eva. La encontré muy cambiada, ¿sí? Acá es un pronombre personal. La para no repetir Eva. Me dijeron que estabas de vacaciones en Creta. No lo sabía. Lo es toda la acción. Reemplaza que estabas en vacaciones en Creta. Ayer vi a Juan y a Marta y les di tu recado. Les es a ellos, ¿sí? En ocasiones se usan los pronombres personales tónicos para hacer referencia a personas y con menos frecuencia, sobre todo en textos de registros más elevados, a objetos o a enunciados. Por ejemplo, nunca detuvieron a Juan Balomo a pesar de que él, o sea, Juan, era el único sospechoso del crimen. Las chicas del equipo argentino sabían que podían ganar. Además, el público estaba con ellas. Ellas son las chicas. Los fondos recaudados se usarán con fines humanitarios. Con ellos, o sea, los fondos, se comprarán medicamentos y alimentos que serán enviados a zonas castigadas por conflictos bélicos. El ayuntamiento debe decidir hoy si se aprueba el nuevo plan urbanístico. De ello, o sea, si se aprueba el nuevo plan, depende el futuro de muchas familias de la zona. Para retomar una frase o un fragmento del discurso, se suele repetir eso, que sería como that. La nota mínima para entrar en la Facultad de Medicina es de 8.6. Eso, o sea, that, hace que muchos alumnos no elijan esa carrera. Esto es un poco complicado, entonces es muy, 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 muy importante sacar clases conmigo, con una profesora en vivo en Zoom, para explicación y práctica. Y descargar los materiales porque esta clase no es suficiente. Only this class is not enough for you to learn. This is quite complex. Please, book classes with me and download the materials. Muchísimas gracias. Por favor, no olviden suscribirse a este canal y a Audio Spanish. Y nos vemos mañana. Chau, chau.